Cantar a Jehová, cántico nuevo La melodía que sube hasta el cielo Se convierte en ofrenda para Dios Y por la fe yo sé que a su presencia Este canto será una adoración Y por la fe yo sé que a su presencia Este canto será una adoración Oh Jesucristo escucha mi canción Está atento a la voz de mi alabanza Oh Jesucristo escucha mi canción Está atento a la voz de mi alabanza Tu Espíritu Santo me dio la inspiración Por eso hoy te canto con el alma Tu Espíritu Santo me dio la inspiración Por eso hoy te canto con el alma Allá en el cielo los ángeles te cantan Y te adoran por siempre mi Señor Y aquí en la tierra con mi humilde guitarra Quiero adorarte con todo el corazón Quiero adorarte con todo el corazón Oh Jesucristo escucha mi canción Está atento a la voz de mi alabanza Tu Espíritu Santo me dio la inspiración Por eso hoy te canto con el alma Tu Espíritu Santo me dio la inspiración Por eso hoy te canto con el alma Cantad alegres adiós Habitantes de toda la tierra Querido amigo si tú comprendieras Lo importante que es cantarle a Dios Es lo más lindo que se siente en el alma No te tardes, dale tu corazón Es lo más lindo que se siente en el alma No te tardes, dale tu corazón Oh Jesucristo escucha mi canción Está atento a la voz de mi alabanza Oh Jesucristo escucha mi canción Está atento a la voz de mi alabanza Tu Espíritu Santo me dio la inspiración Por eso hoy te canto con el alma Tu Espíritu Santo me dio la inspiración Por eso hoy te canto con el alma ¡Felicidad de la voz de mi alabanza Solito hay un Dios, grande y verdadero, que resucitó, se encuentra en el cielo, y nos preparó, un hermoso reino, precioso lugar, bonito y eterno. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu tampoco, Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu tampoco. Y es que el nombre de Dios es Jesús, de ahí en adelante son títulos, 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 ¿sí o no, hermano José David? Y todos los hermanos, allá en Betulia, alabamos al Señor, ¿cierto, hermana Caída? Se llama Jesús, el Consolador, Príncipe de Paz, es el Salvador, donde encuentras tú, con fe la salvación, donde encuentras tú, con fe la salvación. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu tampoco. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu tampoco. Él resucitó, se encuentra en el cielo, y nos preparó, un hermoso reino, precioso lugar, bonito y eterno. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu tampoco. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu tampoco. Se llama Jesús, el Consolador, Príncipe de Paz, es el Salvador, donde encuentras tú, con fe la salvación, donde encuentras tú, con fe la salvación. Se llama Jesús, el Consolador, Príncipe de Paz, es el Salvador, donde encuentras tú, con fe la salvación. Se llama Jesús, el Consolador, Príncipe de Paz, es el Salvador, donde encuentras tú, con fe la salvación. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu tampoco. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu tampoco. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu tampoco. Padre no es nombre, Espíritu no es nombre, Espíritu no es nombre, Espíritu no es nombre, variable, Espíritu tampoco. Agradecido estoy con Jesucristo, agradecido estoy con mi Señor, por salvarme con su amor divino, siendo yo un vil pecador. Agradecido estoy con Jesucristo, agradecido estoy con mi Señor, por salvarme con su amor divino, siendo yo un vil pecador. No tengo con qué pagarle este gran amor por mí, porque vino a salvarme y desde entonces vivo feliz. No tengo con qué pagarle este gran amor por mí, porque vino a salvarme y desde entonces vivo feliz. Música Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Música Agradecido por mi salud, agradecido estoy en mi vida, por todo lo que me da Jesús. Música 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 Hoy me siento contento, hoy me siento feliz, al saber que Jesucristo entregó su vida por mí. Hoy me siento contento, hoy me siento feliz, hoy me siento feliz, al saber que Jesucristo entregó su vida por mí. No tengo con qué pagarle este gran amor por mí, porque vino a salvarme y desde entonces vivo feliz. Música No tengo con qué pagarle este gran amor por mí, porque vino a salvarme y desde entonces vivo feliz. Música Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no los otros a nosotros mismos. Música Música Conozco el holocausto que ofreció Noel, también los sacrificios en vientos de Moisés. Música Corderos sin defectos, ofrendas para el perdón, no solamente Dios miraba, también miraba el corazón. Música Holocaustos y expiaciones, ya no agradaban al Señor. Música Tantos corderos que murieron, por el hombre pecado. Música Pero el tiempo fue pasando, y un cordero llegó, en sacrificios por el pecado, como ofrendas entregó. Música He aquí el gran cordero, es el Hijo de Dios. Música Jesucristo el mismo cordero, que en carne se manifestó. Música Él perdona nuestros pecados, en la cruz murió por mí. Música Él perdona nuestros pecados, en la cruz se entregó por ti. Música Lo hizo así. Música Música El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por tu alma fuimos nosotros. Música Con corazones sinceros, llenos de plena fe. Música Corazones purificados, conciencias limpias sólo por él. Música Hoy a Dios le brindamos, como prendas de adoración. Música Obediencia ante mi Cristo, santidad y humillación. Música Holocaustos y expiaciones, ya no agradaban al Señor. Música Tantos corderos que murieron, por el hombre pecado. Música Pero el tiempo fue pasando, y un cordero llegó. Música En sacrificios por el pecado, como prendas entregó. Música 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 Lo hizo así. Música 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 El hombre que dice verdad, tendrá muchas bendiciones. Música Si la busco en la mañana, la puedo encontrar. Si la busco al mediodía, conmigo siempre está. Música La bendición de Dios, de noche la puedo hallar. Jesucristo está conmigo, el no me dejará. La bendición, la bendición, dámela Señor. La bendición, la bendición, la quiero tener. La bendición, la bendición, la bendición, que le diste a Jacob. La bendición, la bendición, la quiero tener. La bendición, la bendición, que le diste a Jacob. La bendición, la bendición, la quiero tener. Música Cristian Madrid, Jader Albeiro y Albeiro José, Dios los bendiga a mis hijos. Música La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, ven búscala y la tienes. Música La bendición, la bendición, dame la Señor, la bendición, la bendición, la quiero tener. La bendición, la bendición que le diste a Jacob, la bendición, la bendición, la quiero tener. La bendición, la bendición, la bendición que le diste a Jacob, la bendición, la bendición, la quiero tener. Música Música Dependo de ti, desde que te conocí y aprendido que sin ti es imposible vivir. Música Jesucristo mi Señor, solo confío en ti, mi mirada he puesto en ti, desde que te conocí. Música ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Música Música ¿A quién iré? Música Si tú probes en todo tiempo. Música ¿A quién iré? Música Si tu palabra es pan de vida. Música A quién iré? Música Si eres la roca incomovible. A quién iré? Música Música ¿A quién iré? Música Música ¿A quién iré? Música Si tú probes en todo tiempo. Música ¿A quién iré? Música Si tu palabra es pan de vida. Música ¿A quién iré? Música Si eres la roca incomovible. ¿A quién iré? Música Dependo de ti. Música Desde que te conocí. Música Y aprendí lo que sin ti. Música Es imposible vivir. Música Jesucristo mi Señor. Música Solo confío en ti. Música Mi mirada he puesto en ti. Música Desde que te conocí. Música 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 Por eso quiero que Jesús rescienda allá Pero el entonces de luz y mar sensible De sol y luna no habrá necesidad Pues de la iglesia Jesús es la lumbrera Y todo el cielo de su gloria lleno está Pues de la iglesia Jesús es la lumbrera Y todo el cielo de su gloria lleno está Y cantaremos, y cantaremos Canción de paz y de alegría Y reinaremos, y reinaremos Con Jesucristo en el eterno día Y cantaremos, y cantaremos Canción de paz y de alegría Y reinaremos, y reinaremos Con Jesucristo en el eterno día Porque yo Jehová, el Dios y tú El Santo Israel, soy un tambor Jesucristo Es el verdadero Dios y la vida eterna Y no hay otro Que pueda dar salvación Jesucristo Es el verdadero Dios y la vida eterna Y no hay otro Que pueda dar salvación Existen muchos que no entienden Lo que está escrito con verdad Que existen muchos que no entienden Lo que está escrito con verdad Que desde el Génesis al Apocalipsis La Biblia dice Yo te juro Y no hay más Que desde el Génesis al Apocalipsis La Biblia dice Yo te juro Y no hay más Y no hay más Y no hay más Y no hay más Dios hablando Y no hay más A su pueblo Les decía Una y otra vez Oye Israel De hola a tu Dios Uno es Oye Israel De hola a tu Dios Uno es Pero el hombre Se ha inventado Tantas teorías Para tener confundida La humanidad Pero el hombre Se ha inventado Tantas teorías Para tener confundida La humanidad Pero sigamos A Jesucristo Es el camino Y la verdad Pero sigamos A Jesucristo Es el camino Y la verdad Que desde el Génesis al Apocalipsis La Biblia dice Yo te juro Y no hay más Que desde el Génesis al Apocalipsis La Biblia dice Yo te juro Y no hay más Y no hay más Dios hablando A su pueblo Yo les decía Una y otra vez Oye Israel De hola a tu Dios Uno es Oye Israel De hola a tu Dios Uno es Uno es Uno es Uno es Jesús revisa El libro de la vida Busca mi nombre Para ver si escrito está Y si se encuentra Borrado de esa línea Hoy te pido Me puedas perdonar Jesús revisa El libro de la vida Busca mi nombre Para ver si escrito está Y si se encuentra Borrado de esa línea Hoy te pido Me puedas perdonar Quiero estar En el libro de la vida De la vida eterna Y líbrame Y líbrame de la muerte Porque en ti La vida es bella Y es que vives por los siglos de los siglos Jesús mi rey Esa es la verdad De tu palabra mi Dios Esa es la verdad No se puede negar Esa es la verdad De tu palabra mi Dios Esa es la verdad No se puede negar Y es que vives por los siglos de los siglos Jesús mi rey Y el que venciera Será vestido Con vestiduras blancas No borraré su nombre Del libro de la vida Y el que venciera Busca Jesús Se te está predicando Y en ese libro Te puedes registrar Si le recibes Ahora que está cercano La vida eterna Tú recibirás Busca Jesús Se te está predicando Y en ese libro Te puedes registrar Si le recibes Ahora que está cercano La vida eterna Tú recibirás Y súbete en el libro De la vida De la vida eterna Y líbrate de la muerte Porque en Cristo Para que cuando Cristo Esa es la verdad Esa es la verdad De tu palabra mi Dios Esa es la verdad No se puede negar Y es que vives por los siglos de los siglos Jesús, mi rey Jesús, mi rey Jesús, mi rey Jesús, mi rey Es que vives por los siglos de los siglos Jesús, mi rey Jesús, mi rey Wilson, mi rey Wilson, mi rey Wilson, Ortega Y Héctor Padero Solo Dios es bueno Y lo está esperando Pero solo bueno hay uno, pero solo bueno hay uno Pero solo bueno hay uno, aquel que resucitó Y como a lo suyo vino, y como a lo suyo vino Y como a lo suyo vino y nadie le recibió Es que hoy somos redimidos, es que hoy somos redimidos Es que hoy somos redimidos por la palabra de Dios Es que hoy somos redimidos, es que hoy somos redimidos Y nos dio la potestad de ser el chico de Dios Es que hoy somos redimidos, es que hoy somos redimidos Y nos dio la potestad de ser el chico de Dios Pero solo bueno hay uno, pero solo bueno hay uno Pero solo bueno hay uno, Jesucristo el Salvador Bien por vernos redimido, bien por vernos redimido Él es misericordioso, Él es el Dios del amor Vino a sufrir por nosotros, vino a sufrir por nosotros Y a pagar por nosotros este mundo pecador Vino a sufrir por nosotros, vino a sufrir por nosotros Y a pagar por nosotros este mundo pecador Vino a sufrir por nosotros, vino a sufrir por nosotros Y a pagar por nosotros este mundo pecador Es contigo maestro bueno, es contigo maestro bueno Es contigo maestro bueno, Jesús de Nazaret A quien le estoy componiendo, a quien le estoy componiendo Estas bonitas estrofas con las que te alabaré Recibelas en el cielo, recibelas en el cielo Guárdalas en tu memoria que ya te las cantaré Recibelas en el cielo, recibelas en el cielo Guárdalas en tu memoria que ya te las cantaré Recibelas en el cielo, recibelas en el cielo Guárdalas en tu memoria que ya te las cantaré Para seguirte alabando, para seguirte alabando Para seguirte alabando por toda la eternidad Debes de irme preparando, debes de irme preparando Un acordeón bien sonoro para poderte cantar Que sea del mismo teclado, que sea del mismo teclado Mejor que aquel que me diste en el mundo terrenal De colorcito dorado, de colorcito dorado Cuando aparezca el príncipe de los pastores Recibiremos la corona de gloria Dios ha constituido en la tierra A su iglesia que es una familia En medio de tribus, naciones y lenguas Para que llorremos con nuestras vidas En medio de tribus, naciones y lenguas Para que llorremos con nuestras vidas Ánimo hermanos, no somos de aquí Jesucristo ya viene a buscarnos Entraremos al cielo cantando Que vida eterna gozaremos allí Entraremos al cielo cantando Que vida eterna gozaremos allí Dios ha llenado a su iglesia de poder Dios ha llenado a su iglesia de gloria Dios ha llenado a su iglesia de poder Dios ha llenado a su iglesia de gloria Entraremos al cielo con él Bándole gracias por muchas victorias Entraremos al cielo con él Dóndele gracias por muchas victorias Los cielos cuentan la gloria de Dios Aunque para el mundo parezcamos la escoria Sé que en el cielo hay una patria mejor Aunque para el mundo parezcamos la escoria Sé que en el cielo hay una patria mejor Es Jesucristo la esperanza de gloria Y fue su gracia la que nos salvó Es Jesucristo la esperanza de gloria Y fue su gracia la que nos salvó Ánimo hermanos no somos de aquí Jesucristo ya viene a buscarnos Ánimo hermanos no somos de aquí Jesucristo ya viene a buscarnos Entraremos al cielo cantando De vida eterna gozaremos allí Entraremos al cielo cantando De vida eterna gozaremos allí Dios ha llenado a su iglesia de poder Dios ha llenado a su iglesia de gloria Entraremos al cielo con él, mandarle gracias por muchas victorias Entraremos al cielo con él, mandarle gracias por muchas victorias Y a los que temen su nombre, el día de Jehová nos nacerá el sol de justicia En aquel día cuando Cristo venga, será de alegría, será de bendición Pero hay de aquel desobediente, deseando la muerte encontrará el dolor Pero hay de aquel desobediente, deseando la muerte encontrará el dolor La iglesia estará disfrutando de las bodas de la santación Mientras que el mundo sufrirá en tiniebla la condenación La iglesia estará disfrutando de las bodas de la santación Mientras que el mundo sufrirá en tiniebla la condenación Mientras que el mundo sufrirá en tiniebla la condenación No durmamos como los que duermen, si no veremos y seamos sobres En ese día no me quiero quedar Con Jesucristo quiero viajar Y para siempre vamos a adorar Al Señor que nos vino a buscar La iglesia estará disfrutando de las bodas de la santación Mientras que el mundo sufrirá en tiniebla la condenación La iglesia estará disfrutando de las bodas de la santación Mientras que el mundo sufrirá en tiniebla la condenación Mientras que el mundo sufrirá en tiniebla la condenación Solo el nombre de Jesús es quien te puede salvar Solo el nombre de Jesús es quien te puede salvar Y no es de Enrique Ramban que estás adorando Y no es de Enrique Ramban que estás adorando Que lo tienes en un cuadro para mejor protección Que lo tienes en un cuadro para mejor protección Por el corazón pintado piensas que ese es el Señor Por el corazón pintado piensas que ese es el Señor Jesús Dios busca adoradores que le adoren Pero en espíritu y en verdad ¡Gracias! 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 Amigo porque no sabes siempre vives engañado Mi amigo porque no sabes siempre vives engañado ¡Gracias! 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 Jesús dijo Jesús dijo Yo soy el camino Yo soy el camino Soy la verdad y la vida El que creyere aunque esté muerto para Cristo vivirá El que en el cree tiene la vida externa El que no cree no irá el reino de Dios El que no cree no irá el reino de Dios Porque no ha creído en ese nombre que ha sido dado a los hombres para salvación Porque no ha creído en ese nombre que ha sido dado a los hombres para salvación Cuando levantó a Lázaro de cuatro días de muerto A Marta le mostró que si creía vería la gloria de Dios Cuando levantó a Lázaro de cuatro días de muerto A Marta le mostró que si creía vería la gloria de Dios El que en el cree tiene la vida externa El que no cree no irá el reino de Dios El que en el cree tiene la vida externa El que no cree no irá el reino de Dios Porque no ha creído en ese nombre que ha sido dado a los hombres para salvación Porque no ha creído en ese nombre que ha sido dado a los hombres para salvación Si creyeres verás la gloria de Dios El que no cree no irá el reino de Dios Si por la fe hoy aceptas a Jesucristo el Señor Y de Eder me encontrarás en sus brazos que están tan llenos de amor Si por la fe hoy aceptas a Jesucristo el Señor Y de Eder me encontrarás en sus brazos que están tan llenos de amor El que en el cree tiene la vida eterna El que no cree no irá al reino de Dios El que en el cree tiene la vida eterna El que no cree no irá al reino de Dios Porque no ha creído en ese nombre que ha sido dado a los hombres para salvación Porque no ha creído en ese nombre que ha sido dado a los hombres para salvación Porque para mí el vivir es Cristo Cuando era pequeño pensé y miré Que era fácil vivir Si la vida no era así Pero cuando ya fui grande Y quise reír El mundo me hizo llorar El mundo me hizo sufrir Ahora Cristo vive en mi vida Y yo, yo vivo por su amor Porque, 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 porque él vive mi vida Y yo, yo vivo por su amor Y es que él vive y permanece para siempre Y yo, yo vivo por su amor Y yo vivo por su amor Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí Qué felicidad más grande es sentir y tener A Cristo en el corazón, a Cristo en el corazón Sé que muy pronto en el cielo disfrutaré y me gozaré Allá en la eterna mansión, allá en la eterna mansión Ahora Cristo vive en mi vida, qué feliz me siento Ahora Cristo vive en mi vida, diferente soy Ahora Cristo vive en mi vida, qué feliz me siento Ahora Cristo vive en mi vida, diferente soy Porque él vive en mi vida, ni yo, yo vivo por su amor Porque él vive en mi vida, ni yo, yo vivo por su amor Porque él vive en mi vida, ni yo, yo vivo por su amor ¡Gracias!